Mil veces he pedido que tú vuelvas a mí otra vez, a mí otra vez, ay amor Sin embargo, tú no quieres nada saber, ya más de mí, ya más de mí, ay amor Mil veces he pedido que tú vuelvas, y tú nada quieres saber Y yo, como siempre de rodillas, implorando amor perdido, sin temer tu perdón Y yo, que creí que tú eras buena, que vendrías a mi lado, a mi lado otra vez Mil veces he pedido que tú vuelvas Y tú, nada quieres saber Y yo, como siempre de rodillas, implorando amor perdido, sin temer tu perdón Y yo, que creí que tú eras buena, que vendrías a mi lado A mi lado otra vez 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 tan lindo, como conocí unos ojos bellos, irás tú y tú, solamente desde tu amor. Siempre quise yo por tenerte entre mis brazos, siempre quise yo por besarte noche y día, solo a ti, a ti, solamente desde tu amor. Cómo conocí tu mirar tan lindo, cómo conocí tu reír tan dulce, porque tú, solo tú, solamente tú, eres mi amor. Siempre esperaré con ansias tus caricias, siempre cuidaré que no te alejes ya de mí, ay de mí, si te marchas de aquí, amor, porque tú, solamente tú, eres mi amor, porque tú, solamente tú, eres mi amor.